Hola amigos, llegamos a la última cápsula en video de noticias por fines viernes. Vamos rápidamente con información acerca de algunos de los títulos más importantes que estamos esperando en este año y de Microsoft. ¡Comenzamos! Microsoft apuesta seriamente con todo a Kinect en lo que resta del año. El éxito de Kinect ha sido rotundo. Más de 10 millones de unidades se han vendido desde su salida el pasado mes de noviembre. Microsoft, consciente del buen camino y momento que atraviesa este periférico, a pesar de la falta de muchos juegos atractivos, es su apuesta principal en el 2011 y piensa darle todo el apoyo y empuje que necesite, como lo hará muy fácil con juegos. Este es el mensaje de Microsoft al informar que el portafolio de títulos de Kinect que estarán disponibles para finales de año será el triple a comparación de lo que vimos en el 2010. Una vez que esta información se ha dado a conocer, entonces podemos esperar muchos y grandes anuncios durante su conferencia que se llevará a cabo el próximo 6 de junio por la mañana. Atomix estará ahí cubriendo este evento y trayéndote toda la información al respecto. Al parecer la fecha de salida de juegos como el nuevo Tomb Raider, Spider-Man y otros tantos se ha filtrado. Gracias a un supuesto documento que se filtró proveniente de la compañía distribuida de juegos en los Estados Unidos, GameStop, podríamos saber por anticipado cuándo saldrán algunos de los títulos más importantes, entre ellos el nuevo Metal Gear que tiene a Raiden como protagonista. Este documento señala que el nuevo juego de Dead Rising 2 of the Record será lanzado el 31 de octubre, Aliens Colonial Marines el 12 de noviembre. Lara Croft con la nueva entrega de Tomb Raider saldría el 13 de diciembre y el último día del año tendríamos a Spider-Man de regreso con Age of Time. Además, entre lo más relevante es que Metal Gear Solid Rising saldría hasta el 12 de noviembre de 2012. Tomemos en cuenta que nada de esto es oficial y son meros rumores, y será hasta el E3 cuando sepamos las fechas oficiales de salida de cada juego. Pero de ser cierto, Metal Gear se ve muy, muy lejos. Bien amigos, hasta aquí yo con la información de este viernes. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo.